Hola, mi nombre es Nadia, tengo 41 años y tuve la posibilidad de participar del Circuito de Salud de la Mujer en Fundación Hospitalaria, así que la idea era compartir un poco la experiencia. Con Fundación tengo un vínculo especial, quizás porque desde niña me atendía allí. Todavía recuerdo la sala de espera con juguetes en ese momento, hace muchos años. Así que para mí la Fundación es sentirme en un lugar cercano, como en casa. Así que la verdad que me he sentido muy bien y muy agradecida por la atención. Todas las personas, los profesionales, el equipo que te recibe, todos son muy amables, muy amorosos. Todo es muy servicial. Y bueno, en este contexto raro de pandemia también. La verdad que me he sentido segura, tranquila, con los cuidados. O sea, Fundación es un lugar muy protegido, muy cuidado. Y todos los profesionales que allí trabajan, digamos, cumplen con los protocolos, las normas. O sea, que me sentí muy tranquila. Y bueno, y ya está. En un par de horitas resolví mis controles anuales. Así que bueno, nada, agradecer y las invito a quien quiera sumarse.